1, 2, 3, 4 Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra al mes No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siento La historia nace de una experiencia que me pasó con una exnovia que la fui a visitar, fui a su casa y entonces nos encerramos en su cuarto y el gran error fue la música, pusimos música Cosa que no hay que hacer cuando te estás metiendo en casa de los padres de ella Al padre se le olvidó el bocadillo Entonces trabajaba cerca de su casa y volvió a por el tupper, a por el bocadillo Y claro, por la música nosotros estábamos en pleno besos y tal, momento romántico y no escuchamos la puerta entrar Y entonces yo no me dio tiempo a esconderme ni a nada por el estilo, ni a meterme debajo de la cama ni a salir por una ventana, nada Y entonces de repente veo que la puerta de la habitación de ella se abre ¿Sabes? ¡Bum! Y le dijeron el nombre de ella pero ¡Uah! Y yo tengo eso O sea, fue tan el nivel de nervios ¿Sabes? Que yo sentí que ¡Bum! Debe ser que se me quedó eso grabado en la cabeza Mi paraíso es Tu paraíso Es el paraíso Donde todo lo hago contigo Muchos padres se nos han acercado y muchos andreses se nos han acercado también de ¡Oh! Esa canción se la ponía yo a mis suegros y tal Hay una canción que salió poco La de Why you gotta be so rude Es muy parecida Incluso hasta los acordes De hecho les conocimos una vez en Puerto Rico Cenamos con ellos Se llaman Magic Y le dijimos Tenemos una canción que habla de lo mismo No sé qué Y yo le dije ¿No os habéis copiado cabrón? Y le dije Pero no Lo dijo en español No lo entendieron You copy us Motherfuckers Un beso